¡Que nos tienen que oír! ¡Que nos tienen que oír mucho! ¡Porque ya está bien que tantos abusos de gente que vive sin luz, sin agua, sin luz y sin vida! ¡Que ya está bien! ¡Que estamos aquí para que se estén como juntos! ¡Que se nos oigan! ¡No nos mire! ¡Unete! ¡No nos mire! ¡Unete! ¡Los cortes de luz matan a la gente! ¡Los cortes de luz matan a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡No nos mire! Buenas tardes, compañeros y compañeras. Gracias por estar así. El pueblo en lucha. Hoy hay más de 60 ciudades en todo el estado español que están lanzando un grito, un grito y un clamor por la dignidad humana. Un grito para que no haya más tallas de llum y un grito para unas pensiones públicas y dignas. A continuación, vamos a leer muy breve las reivindicaciones de la movilización contra la pobreza energética, las reivindicaciones por las pensiones públicas y dignas y un chico comunicado. Atención, comencemos. Queremos acabar con las tarifas abusivas y los cortes de luz a las familias que no tienen recursos. Y les reclamamos, uno, la prohibición legal a todos los cortes de luz a familias con problemas económicos. Las eléctricas deberán dirigirse a la Administración para comprobar la situación de las familias que no abonen sus retivos. Si sufren vulnerabilidad económica no podrán forzarles el suministro y el coste será asumido por las compañías. La segunda es que queremos el fin de los abusos tarifarios. La aprobación de la tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que podrán acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia. La tercera que reclamamos es la creación de una auténtica tarifa social, sustitución del actual bono social por una tarifa de reducida cuantía dirigida a las familias con bajos niveles de renta, sufragada por las eléctricas. La cuarta que exigimos es el reconocimiento de devolución por parte de las grandes eléctricas de los 3.500 millones de euros que cobraron indebidamente en conceptos de costes de transición a la competencia. La quinta que reclamamos es la auditoría al sistema eléctrico, realización de un análisis de los costes del sistema desde que se puso en marcha la liberación del sector, con el objetivo de determinar el precio real de las tarifas eléctricas. Y la sexta y última que pedimos es la aplicación del tipo de IVA superreducido a la electricidad, pasando del 21% actual al 4% por ser considerado un servicio esencial para la ciudadanía. No más cortes de luz, ni de agua, ni de gas. ¡Gracias! 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 trouve que frustrating de los partidos políticos situados en el a la derecha del Parlamento llevan años haciendo el juego a los poderes económicos bien para defender sus privilegios, bien porque los ciudadanos y ciudadanas no somos para ellos más que meros consumidores. Esta falta de ética y de dignidad por su parte ha situado a 9 millones de ciudadanos y ciudadanas en una situación de verdadera penuria económica, en la que muchos y muchos pensionistas se ven obligados a tener que elegir entre medicarse o comer, o morir simplemente de frío como han muerto hasta ahora más de 7.000 compañeros y compañeras. Mientras esto pasa, las compañías eléctricas y los bancos declaran año tras año miles y miles de millones de euros de beneficios. Y los grandes oligarcas y empresas del IBEX 35 siguen acumulando poder y dinero, por el que apenas pagan impuestos sin que el gobierno haga nada. Actualmente el gobierno del PP, así como el PSOE, están totalmente sometidos al dictado de Bruselas y la Troika, que piden año tras año más y más sacrificios a los ciudadanos y ciudadanas para pagar una deuda que no es nuestra, a la vez que modificaron el artículo 135 de la Constitución, que impone ese pago de deuda y la ayuda a la banca, antes que ayudar a las personas que pasan por esta situación de penuria. Ante esta situación, esta coordinadora estatal ha definido, primero, pedir a los ciudadanos y ciudadanos de todas las condiciones y clases sociales que salgan a la calle y que se movilicen permanentemente en defensa de todos los derechos y libertades que nos están arrebatando. Todos somos o seremos pensionistas algún día y necesitamos derechos y libertad. Luchar y exigir una pensión mínima de 1.080 euros, que es lo fijado por la Carta Social Europea, como necesario para tener una vida digna. Tres, luchar y movilizarnos para conseguir que todas las reformas aprobadas por los gobiernos del PSOE y del PP sean totalmente derogados y sitúen de nuevo la máxima de jubilación a los 65 años. Cuatro, recuperar de todo el poder adquisitivo perdido por los pensionistas y las pensionistas, como consecuencia de estas reformas y congelaciones. Quinto, pago de las pensiones garantizado en la Constitución de obligado cumplimiento por los presupuestos generales del Estado, manteniendo las cotizaciones sociales y empresariales, pero sacando las presiones de las luchas políticas y de las influencias de reformas legislativas, sean estas reformas laborales o de ámbito económico. Cumplimiento inmediato de la Ley de la Dependencia. Seis, revalorización automática de las pensiones de acuerdo con el IPC real, sacando las pensiones del mercado político al que están sometidos. Siete, luchar y movilizarnos para que de una vez por todas se aborde en España un profundo debate de toda la sociedad en el que se lleve a cabo una verdadera reforma fiscal que revierta la actual situación de injusticia contra las rentas del trabajo, que fije impuestos a la productividad, el reparto equitativo del PIB y, en definitiva, un debate que sitúe a la persona como generadora del derecho inalienable a una vida digna, independientemente del trabajo realizado. Esta coordinadora ha nacido para ofrecer y dar respuesta a la sociedad ante la absoluta falta de estas respuestas por parte de las organizaciones obligadas a hacerlo. Ha nacido con la firme voluntad de ocupar las calles y las platas y hacer política en beneficio realmente de lo que necesitan. Y que los ciudadanos de este país seamos todos unidos y luchemos por nuestras pensiones. Muchas gracias, compañeras. Yo voy a leer el manifest que hemos acordado por consumo de todas las organizaciones que estamos aquí. Estamos aquí para denunciar la indignitat que suposa per a cualsevol persona una pensión insuficient o mancar de suministres bàsics d'aigua, llum o gas. Es una mostra més de la pobresa més profunda amb la qual els poders econòmics i financiers i els seus polítics i cuassos pretenen sotmetre. Denunciem que aquestes pensions insuficients, després de tota una vida de treball i que aquesta pobresa energètica que es deixa totalment desvalguts, tenen aquestes comunes, ja que són conseqüència del fet dels serveis essencials que haurien de ser públics, estan en mans privades, que solament cercen els beneficis econòmics immediats. Mentre que no aconseguim que aquests serveis vitals siguin públics i no deixarem de lluitar per aconseguir-ho. Hem de fer força i obligar el govern a no ser la cara bé de les empreses especuladores. Hem d'exigir al govern que complisca algunes de les seues deures mínims de la ciutadania, entre les quals està tallant darrere els abusos, garantir el suministrat d'aigua, llum, gas, internet a les famílies vulnerables i regular una tarifa social. Entenem que les persones no han de ser tractades com agents econòmics, sinó com el que són, persones portadores de drets inalienables, entre les quals està el deure d'una vida digna. És per això que una societat que aspira a ser justa té el deure ineludible de fer front a la pobresa en totes les seues facetes, de persegir amb il·lusió que les persones majors gaudisquen d'unes pensions públiques i dignes, que tenen més que merescudes, ja que se les han guanyat treballat tota una vida. No té sentit que 7 milions de persones tinguin dificultats per apagar el suministrament de llum elèctrica o que 5 milions no puguen calfar-se de forma adequada. Tenim dret a un oci consum responsable d'energia i a més tenim el convenciment que disposem de la tecnologia adequada i recursos suficients per a transferir les necessitats bàsiques d'una immensa majoria social. A respostes més barates, eficients, revertides a l'impost al sol. A més, ens uneixen la convicció que un sistema públic de pensions, suos i eficients requereix de la reforma fiscal justa i progressiva, d'una voluntat política clara a favor de la redistribució de la riquesa que redonda el benefici de tota la societat, especialment dels sectors més desfavorits per a contribuir al compleixement dels drets, concretament del dret a una vida digna que tenen totes les persones. En aquest sentit, recordem que és l'obligació de les administracions i poders públics complir i fer complir aquests drets humans per a sobre qualsevol altra consideració. Estem així avui per a reivindicar la eliminació de la pobresa energètica i per a unes pensions públiques i dignes, però comuniquem que és la nostra voluntat i el nostre desig tornar a fer-ho pronte des del pròxim mes de gener, de forma unitària i des del nostre país per a aconseguir un compliment integrat de tots els drets humans que veien atònims com eren vulnerats cada dia. Salut, educació, habitatge, atenció a discapacitats i menors, defensa de les dones i de les persones migrants i renda bàsica. No ens anem, tornarem sempre, perquè estem així i anem a quedar-nos. Volíem donar també un fort agraïment a totes les organitzacions que han contribuït a fer això possible. Entre aquestes està la Plataforma per a Afectades de la Hipoteca, València Ecologistes en Acció, a Contracorrent, Assemblea per les Hibertes i contra la Repressió València sense Mordassa, Espai Alternatiu, Plataforma per a un nou model energètic, Marxes per la Dignitat, Iaioflautas, Plataforma per el Dret a Decidir del País Valencià, Pobresa Cero, 15M València, Espau de Sàucios, València en Peu, La Pa Paterna, València Ecològica, Intersindical Valenciana, Comissions Obreres, UGT, Unió Sindical Obrera, Confederació General del Treball, Front Cívics o Majoria, Podem València, València en Comú, Compromís, Esquerra Unida, País Valencià, FACUA, Atac, Sillas contra l'ambre i Democràcia Real ja. Moltes gràcies, companyes, per fer això possible. Buenas noches. Buenas noches a todos. Comunicades també que el dia 23 de diciembre tenemos una manifestación para entregar las firmas por una renta básica en el País Valenciano. Quedamos a las 11 de la mañana en la Plaza San Llorenz, número 4, de Descort. Si tuviéramos una renta básica ya digna, como tendrían que ser las pensiones, no tendríamos cortes de luz, cortes de agua ni pasarían hambre ni frío nuestros hijos. Esperamos que vengáis a apoyar esta manifestación que es tan importante como esta. ¡Nos vamos! ¡Pero volveremos! ¡Nos vamos! ¡Pero volveremos! ¡Nos vamos! ¡Pero volveremos! ¡Pero volveremos! Un gran saludo a la gente de Mislata. Dentro de poco me tendréis ahí. Empezaremos una campaña en defensa de la sanidad pública en esa área que corresponde a una concesión administrativa. Así que les dejo descansar hasta el principio de año y retomaremos con fuerza. ¡Saludos, Marta! ¡Basta de abusos! ¡Nadie se vive!